En el anterior episodio os mostré los controles de la nueva interfaz en la que Microsoft está trabajando para el ecosistema Windows y dispositivos asociados. En este os traigo un truco que os permitirá activar de manera anticipada el nuevo aspecto del menú inicio basado en el diseño Fluent, así como alguna otra cosilla relacionada con el nuevo Edge basado en Chromium. Así que, ¿preparado para perder de vista esas horribles losetas multicolor? ¡Bienvenido a Dr. Windows! Tras la actualización 2004 se aproxima el turno de la 2009, también llamada 20H2, que va a ser una actualización de características relativamente pequeña para que sea más rápida de aplicar y no contenga tantos fallos. El motivo de esta estrategia es, en parte, publicar alguna actualización opcional previa para ir preparando el camino, y aunque normalmente yo aconsejaría esperar hasta la próxima actualización de seguridad, que será el próximo 11 de agosto, para aplicar este patch, en esta ocasión parece que es bastante inocuo, por lo que no es probable que tengáis problemas al seguir este tutorial. Eso sí, implica editar el registro, por lo que debemos actuar con la precaución necesaria y crear al menos un punto de restauración antes de acometerlo. Para crear un punto de restauración del sistema, usa la búsqueda de Windows, escribe Restaurar y selecciona la primera opción, crear un punto de restauración. Haz clic en el botón crear, escribe una descripción y pulsa de nuevo sobre crear. Ahora, para que este truco funcione, es necesario tener todas las actualizaciones aplicadas y estar en la versión 2004, compilación 19.041 de Windows. Para saber en qué versión de Windows estamos, pulsamos la combinación de teclas Windows más R y en la ventana Ejecutar escribimos Winver y pulsamos Entrar. De todas formas, para asegurarnos de no habernos saltado ninguna actualización forzosa, usamos la búsqueda para encontrar y abrir la herramienta Windows Update y pulsamos el botón Buscar actualizaciones. Suponiendo que estemos al día, debemos seguir el enlace Ver actualizaciones opcionales, abrir Otras actualizaciones, marcar la actualización KB4568831 y pulsar en Descargar e Instalar. Tras reiniciar el sistema, tendremos que modificar el registro para crear una nueva clave con dos valores DWORD, tal y como observas en pantalla. Podríamos realizar la modificación de forma manual, pero es más rápido aplicar el archivo de registro que te puedes descargar en la descripción de este vídeo. Copia el archivo con la extensión .reg en el escritorio, por ejemplo, y haz doble clic sobre él. Acepta todas las advertencias y reinicia el PC. Al abrir el menú Inicio, verás que la mayor parte de las losetas tienen un fondo neutro transparente para reducir el estrés visual que causa el actual menú con su confusa mezcla de imágenes y colores. Eso sí, la mayor parte de las aplicaciones de terceros van a conservar su diseño original, al menos hasta que reciban la correspondiente actualización en la tienda Microsoft. ¡Gracias por ver el video! La modificación del registro La modificación del registro que hemos aplicado activa también una nueva sección en el apartado multitarea de la configuración de sistema que controla el comportamiento del equipo cuando pulsamos la combinación de teclas Alt más tabulador. Aquí se incluye la posibilidad de ver las pestañas abiertas de Edge además de las ventanas de programa abiertas, aunque por el momento no funciona ya que Microsoft aún tiene que implementar esta característica en el navegador. Si en algún momento quisiéramos revertir los cambios, lo único que tenemos que hacer es abrir la ventana Ejecutar con Windows más R, escribir Regedit, Aceptar, ir a la clave que aparece en pantalla, dentro de ella eliminar la clave 0, y reiniciar el sistema. Cada nuevo amigo cuenta para hacer crecer este canal y así poder ayudar a más usuarios como tú ahí fuera. Así que si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, suscríbete y activa la campanilla para no perderte nada de lo que suceda aquí en Doctor Windows. ¡Gracias!